Un momento, hay algo muy extraño en este lugar ¡Claro! ¡Este bar no tiene salida de emergencia! Y bueno, estamos aquí nada más y nada menos que en Coop Head Vamos a ver lo que procede en esta cosa Esta papa es Chidori ¿Te apareció a Morty? ¿Te apareció a Porty esta papa? Verrican Morty Es Chidori ¡Oh shit! ¡Ese gusano! Aquí se de... cada vez se arrecha más ¿Sí? Sí, 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 papá ¡Oh, le hicieron! ¡Vieron, vieron! O sea, miren esa zanahoria ¿Me van a decir cómo se parece a Rick? O sea, se parece a Rick ¿Qué locura? Una cara de violador De niños así Y que lo busca a la DEA, a la CIA y todo eso Ese ahí se pasé Y ahí se vino Obligo Obligo, obligo, che, hoy Coño Vamos a ver uno, coño Bueno Easy 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 Ocurrido Vamos a ver cuánto nos dan Esta cosa Ojalá que me den una... Vamos a ver, vamos a ver... 159 Una estrellita, una estrella ¿Ve? Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver qué es lo que hay para ustedes con... Con este mundo... Parece Gamster ¿Sabes ese barquito? Que parece chungo, chungo Holy Shit, las ranas Miren esas abecitas 2D, 3D y 4D 4K Holy Holy Shit Esas puñetazos ahí Coño Vamos, vamos Vente para allá Pa No, no te acerques Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente para allá Easy, easy, papurrisky Coño, coño Coño Qué mala puntería tengo Holy Shit Holy Shit Bueno Creo que no se cansan nunca de... De que lees la DJ con... Con esa pistolita Estúpida WTF WTF No entendí... Esa niñita... Esa es la cara de la niñita La niñita Bueno Hay que ver lo que procede ahora Tengo la ulti Entre comillas Holy Shit Estos memes me quieren violar, ¿ok? Me quieren violar Soy un niño pequeño No me pueden violar Ayuda Shit Shit Y... Me quedo una vida Si muero Si muero Si muero Y ya tengo mal Creo que hacía me pasé Botánica No sé qué coño Pero... Es que soy bien pendejo Y bueno, nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado este video Así que... Bueno, bye Bye... 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 Y...